Estoy que no me la esperé, y fue la chica, ¿por dónde va? ¿Se siente soñado todavía? ¿Se siente soñado? Yo también, hijo. Se siente soñado, estoy soñado, amigo. Hola, amigos, pues el día de hoy, el KC, de esta manera, se despertaron muy temprano, madrugaron los chavalones, y pues, ¿quién no madrugaría con esa emoción de ir a Tomorrowland? Ahí anda el gordo Arce, el flaco, pues ya están listos, más que puestos para irse a Tomorrowland. De esta manera, nos estuvo compartiendo el KC, que a dónde se dirigen, y todas las cositas, y todas las cosas que va a estar grabando por ahí, mostrándonos un videoblog. Así que aquí les voy a estar dejando qué fue lo que nos contó desde la mañana el KC. ¿Qué rollo pluma del día de hoy? Nos tocó madrugar. Madrugamos con gusto porque vamos a la vagancia. Nos encontramos aquí en el aeropuerto, y... Mira, mira. Estoy que no me la esperé, y fue la chica, ¿por dónde va? ¿Se siente soñado todavía? ¿Se siente soñado? Yo también, hijo. Se siente soñado, se siente soñado. Entonces, clavada del día de hoy, les voy a poner público un video en eso a las 7 de la tarde. En la siguiente historia, les voy a dejar un adelanto para que se vean qué tan perro va a estar el video. Y pues bien emocionados los chavalones de que ya se llegó el día para ellos, van a irse al festival de Tomorrowland. Esperemos y se la pasen algo bien. Así que hay que esperar ese videíto porque se va a poner buena la cosa, el gordoarse. Ya saben que siempre se pasa de chistoso, relajando, echando carrilla. Ahora, imagínense en Tomorrowland que cada cosa pasa ahí, que van muchas personas de todo el mundo, pero pues ahí nos van a estar contando en un videíto. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.